Lo que yo sepa es esto que he visto yo haciendo Estas máquinas no las hacemos nosotros tío Y ya mismo me pagamos Esa es otra vez Esa es otra vez que la gente sepa es esta vez Los que vuelven para adentro si son débiles Estos no sirven para cubrir Los dejamos de momento Además que quitamos los más vigorosos Estos no sirven para cubrir Y se hizo la luz Aquí hemos dicho Que este brazo es de muerte Aquí tengo espesura Pues no castigamos este que es el de vida Castigamos aquí ¡Suscríbete!